Bueno, tú eres reina de dónde y qué nos propones para que vamos a tu provincia. Hola, muy buenas noches. Yo soy Ariana Deano, 62ª Reina Nacional del Maní. Mi fiesta se celebra la primera semana de noviembre. Invito a que conozcan mi provincia, que tiene muchos lindos paisajes, a que conozcan mi fiesta, que es muy linda. Hay en homenaje a todos los productores e industrias maniceras. Así que los esperamos con un show de la noche central muy lindo. Con una peña que se realiza el día viernes, casi siempre. Y con la elección de la reina el día sábado. Que allí se culminan los actos centrales, en la plaza, en el centro de la ciudad de Hernando. Así que los esperamos a todos. La verdad que la fiesta del sol es una fiesta muy grande. Estoy muy agradecida con los sanjuaninos que nos han recibido muy bien. Y la provincia es hermosa, así que les mando un saludo a todos, a mi familia. Y traigo el saludo de mi gente para ustedes. Bueno, espero que te vayas conforme de San Juan y de esta fiesta nacional del sol. Que la amamos, que nos ha negado el sol a pesar de que la hemos venerado. Pero esperemos que mañana y la noche esté espectacular para que disfrutemos el carrusel. Sí, seguramente, la verdad, decidí a volver a San Juan, a conocer un poco más. Y el sol no estuvo presente, pero se siente. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yek. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿de dónde venís? ¿Sos reina de dónde? ¿Sos una belleza? Bueno, yo vengo de Villa María, provincia de Córdoba. Soy la 51ª reina nacional e internacional de Peñas. Así que estoy acá disfrutando de la fiesta nacional del sol. Y, bueno, muy agradecida con todos los sanjuaninos por esta cálida bienvenida. Y, bueno, espero poder disfrutar esta noche. Y que no llueva, que el tiempo nos acompañe. Bueno, el sol es nuestro amigo en San Juan. Así que tenés que volver para conocer bien esta provincia. Obvio. Hoy a la tarde estuvimos en el Dique Punta Negra. Un hermoso lugar. Realmente estoy muy agradecida de la invitación. Porque es una provincia que fomenta la cultura, el turismo, al igual que Villa María. Y nosotros actualmente, te cuento, que estamos en un programa fomentando el turismo inclusivo para todas aquellas personas que tienen capacidades reducidas. Por lo que muchos menús de restaurantes se han escrito en el código braille para que aquellos disminuidos visuales también puedan disfrutar de la estadía en la ciudad. Bueno, muchas gracias y éxito y bienvenida a San Juan. Muchas gracias, espero volver. Adiós. A ver, ¿de a qué nos representa esta belleza? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jasmín Escudero y soy la reina nacional gay del sol. De acá, de San Juan. De San Juan. De San Juan. ¿Qué propongo ahora esta noche? La verdad me siento muy feliz, plenamente feliz. Es históricamente desde que en nuestra comunidad LGBT estemos junto a todas estas bellezas, reinas del país. Así que estamos felices, junto a nuestra virreina Barbie, que está al lado mío. Le agradezco al gobernador por darnos esta oportunidad. Hemos tenido nuestro predio en el stand también, así que estamos felices, realmente. ¿Vamos a conversar un poquito con tu compañera dentro o no? Hola, buenas noches. ¿Mi nombre? Mi nombre es Bárbara Olivia Pacheco, virreina nacional de la comunidad LGBT de la Fiesta Nacional Gay del Sol. Bueno, ¿qué propones vos para la próxima vez que tengamos este PT? A ver, mi propuesta general me gusta mucho este año porque hubo mayor inclusión, nos sentimos formando parte de la sociedad y es un momento histórico para San Juan. Así que creo que eso proponería. Bueno, vamos. Muchas gracias, Yex. Gracias a ustedes. A ver, ¿de dónde vino? Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Camila Gómez. Soy la XXIII reina nacional del tomate y la producción. Vengo desde Río Negro. Hemos viajado mucho. Soy la única representante de Río Negro que está en esta nueva edición. Más precisamente de la marca, de la capital nacional del tomate y, por supuesto, de toda la producción. Estamos felices de estar acá acompañando a las soberanas que se despiden, presenciando esta nueva edición que realmente nos ha dejado maravillados. Y, bueno, por supuesto, la expectativa de lo que son los carruseles y la elección mañana. Viva la Fiesta Nacional del Sol y la del Río Negro también. Sí, por supuesto. Así que los esperamos a todos del 15 al 18 de marzo. Que estamos muy próximos a nuestra nueva edición de la fiesta para que, por supuesto, nos visiten y que también conozcan las distintas actividades que tenemos en nuestra fiesta, como lo es la tomatina, el concurso de salseros y los espectáculos, tanto provinciales como nacionales, que vamos a estar trayendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿usted a quién representa? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Maya Secheto. Vengo de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Represento a la Fiesta Nacional de la Citricultura. Soy la Cuadragésima Virreina. Estoy muy contenta de estar en San Juan. La verdad que es la primera vez que vengo. Y quedé sorprendida con la ciudad y el paisaje sin palabras. Bueno, ¿cuál es tu deseo desde tu reinado hacia tu gente y hacia la proyección al país? Mi deseo hacia mi reinado y hacia la gente y hacia toda la gente del país es ir promoviendo la prevención del HLV, que es la peor enfermedad en este momento que se dan los cítricos. Así que es ir promoviendo eso para la prevención y que todos cuidemos de que la fruta esté bien cuidada cuando es exportada. Bueno, muchas gracias y éxito y bienvenida a San Juan. ¡Viva la Fiesta Nacional del Sol! Muchas gracias y esperamos volver. Gracias por la invitación. Gracias.